¿Qué es la reunión de los distintos miembros corporativos? ¿Cómo? Un gobierno corporativo, es decir, de la corporación y a través de las presidencias de las comisiones informativas correspondientes y los distintos órganos de gestión del Ayuntamiento, política y administrativa del Ayuntamiento. Hay que resaltar la buena disposición y el esfuerzo que se ha hecho, dejando un poco en paréntesis las siglas de cada cual, propias o individuales, políticas o en este caso las personas no escritas de manera individual, como concejales o concejales, pero lo cierto es que es una satisfacción contar con ese esfuerzo, con esa dinámica por Linares. Vamos a concentrar nuestros esfuerzos por Linares, ponemos por delante la ciudad y vamos a apartar un poco las siglas, cada cual es de cada cual, de sus siglas, por supuesto, no hay pie de identidad, pero lo que sí es cierto es que el esfuerzo de los grupos Partido Popular, todos los no escritos, Filus y Ciudadanos, los dos concejales, que si no están aquí ahora mismo, hayan mostrado su disposición personal a la espera de la decisión de la organización política del Partido de Ciudadanos que están pendientes de recibir. Pero sí han mostrado ese compromiso también con la ciudad, han estado con nosotros en las reuniones, pero es lógico que no estén aquí mientras no tengan esa decisión de su organización política, aunque esa voluntad la han manifestado y seguro que compartirán alguna área de responsabilidad que, como digo, se va a ejercer desde las presidencias de las distintas comisiones en una fórmula nueva de gobernanza, que es cierto, pero que quizás entendemos que esta es la demanda de la sociedad local, la gente quiere que este ayuntamiento siga funcionando en la parte política, la gestión política, porque la administrativa ya sabemos que funciona por sí misma a través de los distintos departamentos y la jefatura de servicios y todo lo que es el personal del ayuntamiento, al que agradecemos también su buena disposición, su entereza y sobre todo su profesionalidad, que en estos momentos de crisis política han sabido estar y saben estar y estarán a la altura de las circunstancias. Así es que reitero mi agradecimiento como alcalde, esto no lo hacen por el alcalde ni por Juan Fernández ni por nada, se trata de lo hacen por la ciudad, lo hacemos ya en ese caso todos por nuestra ciudad y para cubrir ese vacío que han dejado el equipo anterior de gobierno y que vamos a desarrollar de manera consensuada y desde, como digo, un compromiso conjunto, coordinado y sobre todo coordinando nuestras fuerzas, recursos y experiencias en ese concepto que todos entendemos que Linares, todos y todas a una. Ese es el ejemplo que queremos dar desde aquí los corporativos de la ciudad, sintiéndonos orgullosos de nuestra ciudad, conscientes de nuestra responsabilidad y contando con que, y puede contener y tener la garantía a todo el mundo de que vamos a poner todo de nuestra parte para entendernos, para armonizarnos y sobre todo para estar a la altura que las circunstancias nos piden en este momento. Como esperamos que en la próxima semana, el lunes, porque esto queríamos dejarlo zanjado, pero estamos a la espera de lo que nos diga Ciudadanos en ese reparto, en esa distribución de áreas. Queremos hacer una distribución de áreas coherentes en virtud de las experiencias que ya tienen los concejales, los ediles que ya han gobernado anteriormente y sobre todo la pertenencia a distintas comisiones y el conocimiento de las mismas y de distintas áreas de gestión que hay. Por eso, las vamos a dejar pendientes para el lunes. El lunes sabréis cuáles son la distribución de esas áreas y de esas competencias y esas titularidades que, amende como lo llamemos, va por delante el compromiso personal y orgánico de al menos 15, 16 concejales. Bueno, tened en cuenta que aunque Izquierda Unida ha manifestado su deseo de no participar, pero sí de colaborar o participar en las áreas, sí de la de colaborar y en positivo, y así lo esperamos. Lo único que queremos es extender nuestro deseo de que verdaderamente este ayuntamiento funcionemos a una, porque es nuestra obligación, debe ser nuestra vocación y sobre todo porque es lo que la ciudadanía nos demanda. Y desde ese ejercicio de responsabilidad doy las gracias a todos y a todas ellas para esta última etapa que queda de este periodo corporativo, encauzarlo y seguro que habrá una gestión normalizada y probablemente mejorada. ¿Por qué no? Pero eso ya lo tendrá que decir el tiempo, porque hay capacidad, hay experiencia, hay conocimiento y sobre todo la empatía necesaria para que de manera unánime, por ese objetivo común que tenemos de nuestra ciudad. Por supuesto, pero esa nueva fórmula de gobernanza, como ahora la llaman ya desde la Unión Europea, que le dan mucha trascendencia, sobre todo porque es participativa y a la que no estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a gobernar desde nuestras siglas. Pero yo creo que esto va a ser, será una experiencia por el piloto derivada y es una oportunidad derivada de un problema, de una situación sobrevenida. Pero de verdad que yo estoy encantado con el esfuerzo que están realizando todas las personas que hay aquí, dejándose atrás otras cuestiones de interés partidario o partidista y que luchen por Linares, pues como nos están pidiendo los ciudadanos, como ya se ha manifestado en numerosas ocasiones en nuestras calles, en nuestra ciudad, ese planteamiento. Que nos pusiéramos de acuerdo. Pues bien, ha tenido que ocurrir una crisis política para que nos pongamos de acuerdo. Vamos a sacarle la máxima rentabilidad en ese sentido, rentabilidad social, socioeconómica para nuestra ciudad. Desde ese compromiso que hemos firmado y que no lo hemos firmado en un papel, pero sí lo hemos firmado moralmente, éticamente, y que amende nuestras diferencias, que las hay como es natural. Por eso queremos que se entienda la importancia, la trascendencia de ese esfuerzo de poner por delante Linares, que es lo que siempre debemos hacer. Que nadie piense que hay remuneración económica detrás de todo esto. Al contrario, un ahorro, porque con la dimisión del anterior equipo de gobierno, hay un ahorro dinerario específico, económicamente hablando. Por lo tanto, no nos va a costar nada, nadie ha pedido nada, ni hay gratificación, ni hay una delegación nueva de competencias retribuidas, nada, nada de eso. Se está haciendo como se dice, como se está diciendo, con absoluta sinceridad, naturalidad y compromiso de toda una corporación, la restante corporación, que no ha desertado, permítame la expresión, de unas funciones, de una promesa o de un juramento que se hizo para la ciudad de Linares. La semana de septiembre se distribuyen como es natural, hemos dicho, las distintas presidencias de las distintas comisiones informativas, y se constituirán las comisiones pertinentes, por lo tanto, los dos, tres primeros días de septiembre, esto está funcionando con absoluta normalidad. Y por lo tanto, el parón no ha existido. Ha habido una crisis política, y es real, y hay que decirlo como es, pero no nos va a repercutir. Y si alguien pensaba que esto podía perjudicar, o escenifican, o dramatizan la situación, esto es la primera semana de septiembre, como están viendo ustedes, se normalizará con los pasos lógicos, convocaremos un pleno para el mismo lunes, y a lo largo de ese mismo lunes se constituirán las comisiones y haremos lo que corresponde en la configuración administrativa y darle la forma jurídica oportuna a esa nueva composición de gobierno, donde nuestros colores los integramos en cinco, que son el blanco, el verde, el rojo, el amarillo y el azul de la bandera de Linares. Los cinco que corresponden con la bandera de Andalucía, la bandera española y la bandera europea, como un dato anecdótico que quiero aportar. Pero esos son nuestros colores, y además, todo el mundo tiene ahí su color emblemático de su partido y demás, solo que los vamos a integrar en un mismo trapo, en una misma enseña que es nuestra ciudad, y por lo que vuelvo a reiterar, y agradezco enormemente como alcalde, esa disposición y esa responsabilidad que he observado en los corporativos que van a participar de este gobierno compartido y comisionado, de alguna manera, porque de verdad que es algo nuevo, pero que nos va a hacer aprender y ver que es posible determinar las fórmulas, manteniendo la identidad ideológica y siglática y de organización más política, es posible la colaboración, porque nos vemos abocados, como bien decía antes Ángeles, a que en un futuro, o aprendemos a entendernos, o aprendemos a concertar las cosas y concentrar los esfuerzos en una línea, que es la que nos exige la ciudadanía para mérito de la política, porque hasta ahora mismo determinadas actitudes de quien sea, de unos o de otros, hay donde mérito de la clase política, y eso no es lo que queremos que ocurra en Linares. Queremos que los linarenses, la ciudadanía, se sienta orgulloso de que hacemos lo que tenemos que hacer, sobrevenido a los problemas, pero lo que entendemos que debemos hacer con el sentido común, como aquí ya se ha dicho, y con la racionalidad máxima. Hay que utilizar las palabras adecuadas. Efectivamente, asumiremos no tareas de gobierno, sí de agilización de la administración. Con esto me voy a explicar. Desde el Partido Popular lo que queremos es que esto funcione y servir a los ciudadanos. La parte administrativa, ya lo ha explicado el alcalde, está resuelta, pero quedaba una laguna de poder que son esas decisiones que se toman en el ámbito político, como es, por ejemplo, llevar a comisiones asuntos, propuestas incluso de la oposición. Entonces, ahí podía haber un vacío importante, es verdad, que el alcalde había dicho que lo podían hacer dos personas y yo no lo tengo por qué poner en duda, pero sin duda seremos un ayuntamiento mucho más ágil, mucho más operativo y más útil para los ciudadanos, si le echamos una mano a los compañeros de corporación, Joaquín Robles y Juan Fernández. ¿Esto qué quiere decir? Lo ha dicho él. Es una experiencia que nosotros sepamos, al menos yo, les puedo asegurar que en la responsabilidad que me compete representando al Partido Popular ha sido una decisión muy meditada, muy estudiada, donde se han renunciado a muchas cosas, pero desde la convicción profunda de que estamos haciendo lo acertado. Lo hacemos, ya lo dijimos hace unos días, renunciando a cualquier tipo de remuneración económica, o sea, lo hacemos por Linares, un pacto por Linares con un gobierno corporativo, vale, pues me parece bien y vamos a asumir la presidencia de algunas comisiones, lo que es la distribución y el sentido común, la formación, las habilidades de todos y cada uno de nosotros puedan servir más y mejor a los ciudadanos, entendemos que cuando se termine este cuadrante que como ustedes comprenderán es sutil, es delicado, pues lo vamos a hacer con la profesionalidad que siempre hacemos en todas las cosas, al menos el Partido Popular, así lo hemos hecho o no ahora que nos requiere un sobreesfuerzo en la ciudadanía, lo hicimos desde el primer momento que entramos y siempre hemos estado al servicio de los ciudadanos con todos los instrumentos que éramos capaces de generar. Ahora, de nuevo, el Partido Popular demuestra que primero Linares, después los partidos y después las ambiciones personales, nos sacrificamos por nuestra ciudad, creemos que nuestra ciudad merece el esfuerzo y el sacrificio de todos nosotros, lo hacemos renunciando a títulos, como dicen, a dones y dines, perdón por la expresión, renunciamos a todo pero no queremos renunciar a intentar sacar a Linares de la situación en la que se encuentra. Como les decía antes, ha sido un ejercicio de responsabilidad, de madurez política, posiblemente otros ayuntamientos nos pedirán consejo de aquí a un tiempo porque, miren ustedes, tal y como se está configurando actualmente la política, no solo municipal, sino en el ámbito también regional, incluso nacional, esta tendencia de la participación máxima, de un espectro donde pueden aparecer o surgir muchos partidos políticos, no solo están los compañeros de Ciudadanos, que pasen por favor, estamos aquí en una familia. O sea, que no puede ser traernos al ámbito personal, sino que es una muestra de generosidad, de profesionalidad, de responsabilidad y créanme que lo vamos a hacer sacando de la mochila muchas cosas y trabajando duro por Linares porque Linares se lo merece. Fue nuestro eslogan en las antiguas, en las pasadas elecciones municipales, es una prueba más de que lo que decíamos no lo creíamos. Es verdad, o sea, es cierto que en otros ayuntamientos, en otras administraciones, este sistema de gobierno está implantado pero desde hace años, es más, es que nunca se ha renunciado a él, funcionan así en el Parlamento de Andalucía, incluso en la ciudad de Linares, en otros periodos corporativos, yo creo recordar, por ejemplo, que yo era concejala de festejos y de servicios sociales y de igualdad y bueno, y en la comisión de festejos mi presidente era don Luis Renteró, oye, que Dios lo tenga en su gloria, ¿verdad? Y funcionábamos muy bien y hicimos una feria fantástica y recibimos el reconocimiento no solo de Andalucía, sino de Andalucía y de España y en alguna ocasión hasta de México cuando la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Manolite. A lo que vamos, es verdad que esto ahora en este momento es nuevo, pero no es nuevo, está implantado en todas las administraciones donde las presidencias de esas comisiones no tienen por qué ser del mismo equipo de gobierno incluso o de distintos gobiernos, pero la presidencia la llevan distintos representantes. ¿Con esto qué quiere decir? Que el presidente o la presidenta de una comisión se compromete a agilizar todos los temas que competen a esa comisión para después derivarlos a pleno, lo que sea susceptible de pleno y lo que no se apruebe por sistema de funcionamiento normal, sin duda un paso hacia adelante y es un paso hacia adelante de Linares. O sea, nosotros somos sus representantes, pero esto es un paso hacia adelante, no vamos a decir de la humanidad, es que más quisiéramos, pero es un paso adelante de Linares. Linares va a demostrar mucha fuerza y Linares va a demostrar que una vez más somos capaces de salir de nosotros mismos de nuestra tierra y crear cosas nuevas y lo que deseo a todos mis compañeros en esta nueva andadura es mucho éxito en sus respectivas delegaciones y administraciones para que de verdad seamos de nuevo Linares el referente político, económico, empresarial, social, lo mejor de lo mejor. Vamos a ver, tenemos fuerza, tenemos ganas, tenemos ilusión, no ha sido fácil porque a todos nos pedían velar por los intereses de nuestros respectivos partidos políticos de cara a ocho meses que son las elecciones, luego voy a decir que hemos conseguido fecundar in vitro un proyecto político, económico, social para Linares que nos cuiden buenos médicos y que este niño nazca sano fuerte. Queremos en primer lugar trasladarle a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad, creo que la mayor parte de la corporación ha estado a la altura de las circunstancias, son circunstancias sobrevenidas, no creo que nadie deseará lo que ha venido ocurriendo en este ayuntamiento y sin embargo creo que esta corporación municipal ha sabido reinventarse o resurgir de un problema que como digo la mayoría de las personas no tenemos culpa o responsabilidad en ello. ¿Cómo se está haciendo esto? Pues bueno, como ya han comentado y suscribo las palabras de los anteriores concejales que aquí han hablado con responsabilidad. Estamos intentando por todos los medios que el interés general de la ciudad de Linares prime ante otras cosas. Ante todo esto la postura de nuestro partido la definió el propio partido el partido definió un margen para las negociaciones dentro de ese margen han transcurrido todas las conversaciones tanto con el alcalde como con el resto de grupos políticos que han mostrado sus ganas de trabajar por esta idea de gobernanza nueva quizás relativamente nueva según como se matice y en ese marco hemos estado y por supuesto nosotros nos hemos echado adelante creemos que podemos aportar mucho creemos que podemos ayudar a un gobierno corto hasta las elecciones sobre todo con el objetivo como digo preservar el interés general de la ciudad de Linares y mantener un clima político estable que permita bueno porque los asuntos verdaderamente importantes que no son los que nos ha ocupado en este mes de agosto desgraciadamente sean los asuntos de los que se trate en este ayuntamiento también a nivel político agradecer la disposición de la mayoría de fuerzas políticas tengo que agradecer también a los miembros de mi partido porque como ya lo saben nuestro partido es eminentemente asambleario y la verdad es que han tenido una capacidad de análisis una capacidad de trabajo en un mes de estío en un mes de verano en el que normalmente no tenemos tanta actividad y hay que agradecer también a todos los servicios municipales que han estado aguantando el tipo muy bien durante esta crisis política que yo creo que hoy es el principio del fin de esa crisis muchas gracias muchas gracias Gracias.